Hola a todos y a todas, bienvenidos a Juego de Pintar, soy Gabriel y vamos a desprecintar el Hit, este juego que ha salido recientemente, se presentó en la feria de ESL y que ha sacado, bueno es de Days of Wonder y lo saca en castellano Asmodee Iberia o Ibérica, perdón. Este juego sabéis que es la re-implementación del Frame Rush pero con muchos cambios para convertir el Frame Rush, que era un coche, un juego de carreras de bicicletas, pues en un juego de carreras de coches, vale, entonces 1 a 6 jugadores, 10 años en adelante, 60 minutos de duración, aunque depende porque se puede jugar un campeonato, eso entiendo que es una carrera pero podemos jugar un campeonato completo. Juego que por cierto durante la convención de ESL tenía una auténtica barbaridad de mesas, yo creo que era de todos los juegos que se presentaban el que más mesas tenía. Bueno, vamos a centrar el plano, aquí tenemos las reglas del juego, que observaréis que no son muy largas, son de hecho bastante, vamos, bastante cortas, estamos hablando de 7 hojitas y si no recuerdo mal, a ver, esto que es, uy aquí hay una cosa doblada, eso es, el juego avanzado y el campeonato, que se ha salido fuera y ha quedado aplastado. Y esto entiendo que es el catálogo correcto de Days of Wonder. Aventureros al tren, como no, Small World Warcraft, Small World Normal, Memoir 44 y Five Tracks. Muy bien, tenemos Troquel, que creo que se ve bastante bien, sobre las condiciones del tiempo, aquí hay fotógrafos y el otro, el otro lado. Mira que dice esto, que es la fácil. Y aquí tenemos es las reglas que os decía, doblada, pero las reglas de juego avanzado, perdón, ni de campeonato, que esto tiene algunas hojillas más, pero tampoco es demasiado, lo cual creo que es bueno. Vale, módulo de leyendas, tiempo atmosférico, estado de la pista, sistema de campeonato... Muy bien, son 10, 11 hojillas más, lo cual, más el resumen. Perfecto. Seguimos, aquí tenemos los tablerillos de los jugadores, de hecho voy a romper esto, y si queréis los voy a poner en la otra cámara para que los veáis a todo lujo de detalles. Vale, ahí los tenéis. Quiere decir que está bastante molón. Mirad cómo mola por la parte trasera el coche. Aquí tenemos el número 10, con... Ahí, bueno, estoy poniendo al revés, disculpar. Con su tablerillo de personaje... ...el color, perdón, del tablero. Aquí tenemos otro, el color es gris, vamos, vamos teniendo diferentes colores... ...el rojo... Y... ¡qué chulo! Y el verde. Podrían haber puesto directamente la trasera negra, pero no, se han molestado en poner esto, lo cual mola. Muy bien. Ah, bueno, perdón, que hay más, disculpad, que tenemos otro más. Porque se pueden jugar hasta seis jugadores, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego tenemos aquí... Este yo creo que no merece la pena. Bueno, hay dos, dos más, supongo que para poner algunas cartas. Vale, y estos dos de aquí. Y aquí tenemos los tableros, que entiendo que serán a doble cara. Y, hombre, yo creo que los tableros merecerá la pena verlos. Voy a ver si os los puedo enseñar. Vamos a sacar primero uno, ¿eh? A ver si no la liamos. A ver si me cabe en la mesa. Esta mesa es de 1,20 x 60. Vamos a ver si puedo sacar la pista. Tienen dos lados. Sí, sí cabe. ¿Vale? Sí cabe. Y, por tanto, os la voy a enseñar. Perdón, que la he puesto al revés. Voy a darme un segundo que haga zoom para afuera y os enseño la pista. Vamos. Fijaros, aquí tenemos... A ver, si lo centro aquí se ve mejor. Aquí tenemos el circuito de USA. Y, por el otro lado, tenemos el circuito de Italia. Mirad qué chulo. Muy bonito. Y ahora vamos a enseñar el circuito de Francia. Muy bien. Y, por el otro lado, está el circuito del Reino Unido. Mirad. Mirad qué hermosura. Me mola porque también han elegido colores... Han variado los colores, ¿eh? Para que no sea tan monótono. Muy bien. Muy bien. Pues tenemos cartas, cartas, cartas. Y una cosa que ya estáis viendo aquí, que a mí ya sabéis que me encanta, y es inserto, ¿vale? Inserto para poder organizar las cosas. Tenemos aquí el tablerillo de puntuación. Nada muy sencillote. Pero, bueno, tiene su huequecito. Tenemos los coches, que estos sí que merecen la pena. Los voy a poner en la otra cámara para que los veáis. Y están molones. Están muy molones. Que podrían haber puesto un cubito de plástico, ¿eh? Y nada más. Pero, vaya, se han puesto torcidos. A ver, así, más o menos. Bien. Están chulos. Muy bien. Y luego tenemos unos pegotillos aquí. Unos postes. Que, bueno, estos tampoco sé si merece la pena mucho enseñarlo. Son simplemente unos postes, yo diría que si son de plástico. Y ahora sí, tenemos cartas. Pero antes, como sabéis que me gusta hacer a mí, me encanta mirar si hay algo debajo del inserto. Que tiene pinta que no. No hay nada, muy bien. Y cartitas. Vamos a coger cartas, si queréis, les pegamos un vistazo. Hay un montón de cartas, de hecho. Y vemos un poco el arte. ¿Este lleva abre fácil? Anda, este sí lleva abre fácil. Pero, ¿será abre fácil de verdad? Bueno, pues tenemos unas cuantas cartas. El arte, a ver, este juego, la Fórmula 1 no es moderna. Es un poco más antigüilla. Aquí tenemos cartas, que hay unas cuantas. Si queréis, os las pongo en un poco más de detalle para que veáis un poco mejor. El arte de las cartas. Pero vamos, os hacéis una idea. Más o menos de cómo son. Y he de decir que está chulo, ¿eh? Cartas, las cartas azules que tenemos aquí. Las cartas verdes, cartas rojas. Vale, entiendo que estos son las diferentes cartas de cada uno de los jugadores. Que tendrá el mismo mazo. Una cosa que quiero comprobar. Si hay holgura suficiente para que vaya enfundado. Y como estáis viendo, no, no lo estáis viendo en cámara. Porque estoy fuera del plano. Pero si os fijáis. Y se verá bien. Pero hay holgura suficiente y altura suficiente para que las cartas se enfunden. Lo cual, mini punto para Asmodi en este aspecto. Y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí hay más cosas y hay más huecos. Entiendo que cabrá todo de sobra y perfectamente enfundado. No sé si hay tanto espacio. Porque también está pensado para alguna futura expansión. Ni idea. Vale, vamos a coger más cartas. Y vamos a ver esto qué es. El otro mazo hemos visto que son las cartas. O tiene pinta de ser las cartas del jugador. Esto no sé qué es. Pues, sí, mira. Este sí tiene a ver fácil. Y me lo acabo de cargar. Vale. Estos son diferentes tipos de cartas. Veo las traseras. Y vamos a darle la vuelta. Pone tracción a las cuatro ruedas. Monocasco. Monocasco. Frenos. Frenos. Cosa marada. Sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración. Revoluciones por minuto. Esto no sé qué es. Motor. Tiene pinta de algo malo. Monocasco. Monocasco. Acelerador. Acelerador. Amortiguador. No sé qué cosas cosas chulas. Y además tiene pinta de que cada... A ver. No. No son todas iguales. La trasera es la misma. Y aquí, ¿esto qué es? Inauguración de la nueva tribuna. Huelga de piloto. Esto parece que sean algún tipo de evento. Se levantan las restricciones mecánicas. Récord de afluencia. Corrupción en la comisión de normas. Uy, qué curioso. Y ya por último. A ver. Está aquí. En teoría el abre fácil. A ver. Sí. Está aquí. Este abre fácil. Sí. Esto sí. Esto sí. Muy bien. Y aquí tenemos, pues... No sé. A ver. Tenemos más traseras. Tiene pinta de... Más cartitas de estas. Curioso. Estas son azules. Estas son todas de... A ver. Cartas de motor. Pero hay un montón, ¿eh? Madre mía. Y tiene pinta de ser malo. Brando. En vez de Brambo. Los frenos Brambo. Brembo, creo que son. Y Dramdo. Brakes. Fredo. CS. No sé. Bueno. Apegold. No sé. Reposiciones por minuto. Supongo que serán mejoras o algo así. Que tendrán los coches. Pero entiendo que esto será lo que avanza. No sé. Curioso. Y... Y esto que tampoco sé lo que es. Pues ya está. Un unboxing breve. Sencillo. Rápido. Como a mí me gustan. Aquí tengo los componentes de este hit. Que originalmente se llamaba Pedal to the Metal. Pedal al metal. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.